Infórmate aquí con Dexter Santiago. Un raso de la Policía Nacional fue ultimado de cinco disparos anoche en Villaduarte, Santo Domingo Este, por parte de supuestos desconocidos que lo despojaron de su arma de reglamento. La víctima es Jorge Luis Gómez de Jesús, de 22 años, quien al momento de ser atacado se despedía de su novia, cuya identidad no fue revelada por la policía en el reporte del caso. De acuerdo al informe, y basándose en la versión de la pareja de Gómez de Jesús, dos desconocidos a bordo de una motocicleta negra Axe, cien lo interceptaron y el que viajaba en la parte trasera encañonó al raso con una pistola y le advirtió que no se moviera e inmediatamente le hizo cinco disparos a corta distancia. El cadáver de Gómez de Jesús fue enviado al Instituto Nacional de Patología Forense para fines de autopsia mientras que la policía trabaja en la identificación y captura de de los homicidas. Espero y le haya gustado el video, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal, que eso me ayuda a que el canal siga creciendo y así estaremos en contactos cuando suba un video más.